Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Fue hija de la primera actriz Prudencia Grifel, la cual lamentablemente por su orientación sexual la llevó a rechazarla por completo, pero sobre todo a terminar con su carrera pues le tomaría mala voluntad por ser lesbiana. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Maruja Grifel nace un 6 de febrero de 1907 en la Ciudad de México. Sus padres fueron los actores Francisco Martínez y la primera actriz Prudencia Grifel. Desde pequeña el mundo del teatro le cautivó. Ya con 15 años de edad debuta como vedette donde logra una fama que pocos pudieron igualar, puesto que su belleza y capacidad interpretativa cautivaban significativamente al público masculino. Pasado algunos meses después de su debut, las hermanitas Blanche le ofrecen un jugoso contrato el cual Prudencia negoció. Más adelante incursiona como actriz haciendo largas giras por el interior de la república. Para 1930 incursiona en la radio y el cine, donde comienza a tener una importante presencia. Personas cercanas a Doña Prudencia afirmaron que tenía una clara rivalidad artística con su hija, pues siempre afirmó ser mejor actriz que Maruja. En algún momento se convierte en representante de la joven, la cual no llegaría a participar en papeles importantes gracias a la señora Grifel, pues tasaba muy altos los servicios de su hija. En algún momento hubo reclamos, sin embargo Doña Prudencia afirmó que lo hacía por su bien, dado que el medio era demasiado manipulador. Pasado algún tiempo, Doña Prudencia Grifel se percata que su hija tenía preferencias distintas, pues la descubre en situaciones comprometedoras con una bella tiple. Acto seguido, la amenaza con hacer pública su preferencia si no dejaba a la joven bailarina. Lamentablemente, después de este evento las cosas entre ambas ya no serían igual, pues Doña Prudencia la trataba mal y la marginaba de cualquier evento familiar. De hecho, en su testamento la habría dejado fuera. Sin duda, esta serie de circunstancias llevó a Maruja a caer en un profundo estado depresivo, que la llevaría a intentar quitarse la vida. Sin embargo, gracias al apoyo de Carmen Montejo, saldría adelante. Incluso ella, más adelante le ayuda para que aceptara su orientación. Incluso le presentaría a algunas amigas del ambiente artístico que compartían sus mismos gustos. En algún momento, Doña Prudencia se enteró de la situación y le reclamaría caloradamente a la joven Carmen. Incluso se afirma que le propinaría una sonada cachetada por haber apoyado a su hija. Este evento terminaría definitivamente alejando a madre e hija. Maruja Grifel siempre fue una persona que gozaba de una salud envidiable. Sin embargo, a mediados de la década de los 60s se comienza a sentir mal del corazón, situación que le valió para retirarse completamente de las actividades en la farándula, pues el mal cardíaco que tenía le obliga a estar en absoluto reposo. Lamentablemente, un 27 de marzo de 1968 pierde la vida esta gran actriz a causa de un paro respiratorio. Se comienza que aún los doctores la revivieron por algunos minutos, pero su corazón lamentablemente se detuvo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de telenovelas mexicanas antiguas? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero lo disfrutes. ¡Comenzamos! Pregunta número 1. En la telenovela Barata de Primavera, ¿quién era la actriz protagónica? La respuesta correcta es B. Jacqueline Andere. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó la primera telenovela producida en México? La respuesta correcta es A. Senda prohibida. Siguiente pregunta. ¿En qué telenovela participó la diva María Félix? La respuesta correcta es C. La Constitución. ¿En qué año se produjo la primera versión de la telenovela Corazón Salvaje? La respuesta correcta es C. 1966. Pregunta número 5. ¿A qué personaje interpretó Jorge Labat en la telenovela Yesenia? La respuesta correcta es A. Capitán Osvaldo Lerux. Pregunta número 6. ¿A qué telenovela pertenece esta imagen? La respuesta correcta es B. Rina. Siguiente pregunta. La segunda versión de la telenovela Yesenia, ¿cómo se llamó la actriz protagónica? La respuesta correcta es B. Adela Noriega. ¿En qué año fue estrenada la telenovela Ana del Aire? La respuesta correcta es C. 1974. ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a la villana de la telenovela Rina? La respuesta correcta es B. María Rubio. Pregunta número 10. En la telenovela Los Ricos También Lloran, ¿cómo se llamaba el personaje que interpretó Verónica Castro? La respuesta correcta es B. Mariana Villarreal. Número 11. En la telenovela El Maleficio, ¿cómo se llamaba el personaje que interpretaba Ernesto Alonso? La respuesta correcta es C. Enrique de Martino. Última pregunta. ¿Qué actriz interpretó a la villana en la telenovela Rosa Salvaje? La respuesta correcta es B. Laura Zapata.